Los vecinos del municipio de Misco aseguran que viven en zozobra. La inseguridad que hay en el lugar les impide salir a las calles durante la noche. Pobladores de Misco ven su municipio poco seguro, a pesar de que las autoridades, tanto de gobernación como municipales, hayan manifestado que el lugar se había reducido la violencia y los hechos delictivos. Para muchos misqueños, salir a las calles y avenidas del lugar representa un riesgo latente. Sí, hay mucho temor. Y ahora en cualquier parte ya uno piensa la salida, pues, ¿verdad? Hay inseguridad, ¿verdad? Algunos barrios que hay maras salen a otros lados. Eso es lo que le teme más uno. Cada familia tiene una historia que contar relacionada con la delincuencia. Yo tengo pruebas ahí de que, ay Dios, hará unos tres meses que me robaron mi contador. ¿Qué le pueden ganar? Ni para chatarra sirve. Así está toda ya como que la policía no ronda por aquí. Sí, pues, ¿qué exigiría usted a las autoridades? ¿Más presencia policial, tal vez? Yo sé que después estaba comentando con un policía y me dijo que ellos no pueden dar muchas rondas porque lo que es la gasolina se la hacen monerada. Entonces, tal vez que se les apoyara con más gasolina para que puedan seguir haciendo sus rondas frecuentes. Los vecinos piden a las autoridades seguir reborsando el operativo de seguridad, pues creen que los malhechores se asustan al verlos, pero luego se acostumbran a ellos. Hace falta más seguridad, pero también seguridad honesta, ¿va? Porque de nada sirve que hayan todos lados. Si son igual corruptos, creo que de nada nos sirve. Un recorrido realizado por el equipo de Azteca Noticias en algunas calles y avenidas de Misco pudo evidenciar que la presencia policial y militar es escasa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!